con ustedes el mejor y el invoble alfonso lo bueno chicos acá estamos en videos de y si me creo que bueno es un juego principalmente de es un juego principalmente bueno esta es una cosa es que estoy jugando con la computadora y no sé ni tengo la menor idea de qué es eso pero bueno este es un juego principalmente de bueno de dispositivos móviles pero también está acá la verdad que yo nunca he jugado en dispositivos móviles no manches bueno era una transcripción bueno chicos ya volvimos y bueno como les estaba contando la verdad es que yo nunca he jugado acá este juego en dispositivos móviles nada más que como no sé yo sabía que era un juego la verdad muy conocido y se me acaba de trabar se me acaba de trabar y la verdad es que yo sé es un juego muy conocido y no sé ahorita me dio ganas de jugarlo no 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 qué no 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 manches qué pasa eso es que creo que lo que pasa es que la pantalla se va haciendo cada vez más para arriba eso es algo que no me había dado cuenta pero bueno no manches LOL no 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 se dio el peor en este juego ahí estás wow no aún aún no aún no no manches No, 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 no. No, 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 no. Creo que no me voy a romper mi récord nunca. Ah, la máquina, me quedé en el coche ahí pegado. Corre, corre, corre. No, 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 no. No manches. A ver. Listo, listo pensado. Muy bien. Voy a intentar esto otra vez. Espero que esta vez... ¡Lo logré! No, 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 no. ¿Qué estás? Ahí estás, ahí estás, ahí estás. No hay dos. No manches, en serio. No tengo la menor idea de dónde estoy. Pero... Estaba ganando. No manches, no, en serio. Esto es... Difícil. Es súper difícil. Qué bueno que no lo tengo descargado. ¿Por qué, Alfonso? Porque es que lo que pasa es que si no, no me estoy aburrido por las aplicaciones. Claro que me descargué en el... Sí. Y entonces no me puedes esperar siempre. A ver, voy a intentar otra vez. Y me haré lo mejor posible. Dos. Dos. Haré como si no estuviera pasando nada. ¡Slow! ¡Slow! ¡Lol! 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 ¡No manches! ¡No! 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 Bueno, chicos, ya volvimos. Y bueno, vamos a continuar. Si esta cosa carga. Y... Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Esta vez lo voy a hacer mejor que todas las otras veces que lo había hecho. Yo digo, fíjame, esto es más. ¡Qué cosas! ¿En qué cosas salto? ¿En qué cosas no? Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás... Ahí estás, ahí estás. Me llevo el tren, literalmente, me llevo el tren. ¿A quéät's das? No! No! ¡Loí! ¡Lol! 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 Soy el porc en este juego. Vamos, vamos. A ver, ya. No voy a obtener nada de dinero. Sino simplemente me voy a concentrar en avanzar y en ir lo mejor posible. Y estás, y estás, y estás. ¡No, no, no! ¡No manches! Como ya dije, me voy a concentrar en hacerlo lo mejor y no en ganar el dinero. No, no me importa. O sea, no manches. De otra, 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 otra. ¡Súper muy! ¡No manches! Lo doy atrás Ahí estás, ahí estás Ahí estás, ahí estás Ahí estás No manches A la máquina, esto es imposible Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí estás Ah, no manches A la máquina Creo que no voy a ganar nada Necesito hacer lo mejor posible Gol Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí estás, no manches ¿Y por qué siempre aparece un tren en su frente mío? No manches, en serio ¿Cómo regresa y quedo ahí estampado? Ahí estás Ahí estás Ahí estás, ahí estás Ahí estás Vamos, lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Ahí estás Ahí estás las tortuguitas Que creo que es lo más inofensivo de todo Ahí estás Eso Supere ya mi récord Ahora ya acá viene Depende si lo hago mejor ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Lol? Ahí estás Y que venga una ropa ¿Lol? Ahí estás Supere un montón mi récord Sí No manches Al menos lo hice mejor Al menos lo hice mejor Vamos a ver Y unas, ¿cómo? Unas dos Ultimas Ya Corre, corre Le voy a poner Corre Le voy a poner Corre No manches No manches Hay gente que en estos juegos llega que a 100 o hasta más Y yo no entiendo cómo los rayos logran hacer llegar hasta eso También en este juego en el con Bueno que ya una vez jugué No, espero que no Hasta al final no lo traje al canal Bueno es un juego que se llama Punky Tower En el que necesitas hacer Torres de Hotcakes Pero lo que pasa es que Bueno sí Y entonces necesitas hacer Que no se desnivele Ni que se te caiga Ni nada así Entonces un día estaba jugando yo Y quise ver los récords Y me puse Me metí a los récords Y entonces encontré que Había una persona Bueno el máximo El número uno El récord número uno Era una persona La cual había acomodado Nueve billones De Hotcakes En una torre Bueno como veo que en realidad Nunca voy a ganar 8 cruces O los penos Como siempre Comunicada Relajante Mejor hablar con más oído Por favor Tal me gusta Y suscríbete